El edificio que fue declarado edificio... ¿Fue Bernardo ese? El Chiche, no, Chiche. Ah, es Chiche o Bernardo. Bernardo pudo haber sido tranquilamente. Bueno. El árbol blanco. El árbol blanco. Edificio declarado, edificio más bonito, en un concurso muy importante de arquitectura del año 2020. Está en la ciudad de Montpellier, en el sur de Francia, muy cerquita sobre el mar Mediterráneo. Y como ven, la verdad que es un edificio bastante particular. El árbol blanco se llama justamente porque está inspirado en la forma de un árbol. Justamente todos estos, lo que más llama la atención, son sus balcones, que sobresalen en todas las direcciones, porque justamente buscan emular la idea de lo que generan las ramas de un árbol. Es un concurso que hizo Montpellier. Montpellier, correcto. Hace un concurso que hizo Montpellier para tratar de revalorizar la Ribera. Que en realidad está medio discutido de quién es el proyecto, porque el concurso lo ganan dos franceses. Dos franceses. Claro. Pero después buscan a otro socio japonés. Su Fujimoto. Sí. Muy conocido. Un arquitecto. Un arquitecto recono. Muy reconocido. Ellos dos más jovencitos. Que es el que termina presentando el proyecto. Entonces lo decís. Sí, pero... Yo por lo que vi es como se considera de los tres, un trabajo conjunto de los tres. Lo presenta él, ¿eh? Claro. Lo termina presentando él. Porque un poco creo que ellos, de hecho, viajan los dos a Japón. Sí, sí. Ellos ganan el concurso. Lo primero que hacen es viajar a Tokio y empezar a desarrollar el proyecto en el estudio del arquitecto japonés. Pero después la presentación la termina haciendo... Y de hecho, vos buscás en muchos lados este proyecto sale como del arquitecto... De Fujimoto. Directamente. Sí, está bien. Es una estructura... Es todo aluminio. Es todo, perdón. Es todo... Sí, es todo... Me parece que aluminio la mayor parte porque es muy liviano. Es una zona medio de... Sísmica. Sísmica. Totalmente. Es un edificio antisísmico. Exactamente. Entonces, toda la estructura es muy liviana. Y lo interesante del juego de balcones... A mí no me gusta, ¿eh? Te digo... No te gusta. A mí no me gusta. A mí me gusta. A mí me resulta... Es jugado, pero... Pero lo interesante es que todo ese juego de balcones... Tiene voladizos de 7 metros, ¿eh? Son. Mirá, el balcón más chico, 7 metros cuadrados. El balcón más grande, 35 metros cuadrados. Un monoambiente hecho balcón. En voladizo, ¿eh? En voladizo. En voladizo. Todo voladizo. Fíjate que no tiene ninguna cruz de San Andrés, no tiene ninguna viga red. Todo voladizo. Lo que pasa es que el juego que hace, todo el tiempo lo que permite es a toda la fachada mantenerla básicamente fresca, porque está todo el tiempo... Y ventilada. Todo el tiempo, claro, todo el tiempo dejando pasar ventilación y todo el tiempo con sombra. Y generando sombra. Justamente. La idea era que si insertara al entorno, son 17 pisos, 113 departamentos. Todos los departamentos tienen balcón. Es la particularidad de hacer una torre de esta característica. Tienen zona comercial abajo y arriba de todo. ¿Cómo? Tienen zona comercial abajo y arriba. La idea para eso era también justamente que tuviera partes públicas. Abajo hay una galería de arte, más allá de un parquecito. Arriba también hay una especie de jardín. Hay un bar y hay un mirador muy interesante de la ciudad. Sí, la verdad que la vista desde arriba es muy linda. Claro. Está en la ribera esto. Totalmente. Está en la ribera que esto termina después desembocando en el mar mediterráneo. A mí no me gusta, ¿no? Pero me parece impresionante la capacidad de un tipo para diseñar esto. La creatividad que tenés que tener. Porque los tipos dijeron, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Tienen que tener todos balcones. Ser algo que llamar al... La verdad que, bueno, hoy es uno de los símbolos de la ciudad de Montpellier. Es el símbolo. O sea, cumplió, digamos, el objetivo que tenía, que era un poco generar una cosa atractiva. Y, bueno, tiene esta cosa de que es un edificio, pero está muy pensado para que la gente pase el tiempo al aire libre. De hecho, por ejemplo, hay duplex que tienen doble balcón y están conectados un balcón con el otro. Te vas a dar cuenta. Sí, hay unas escaleritas en los balcones. Exacto. Esos son los duplex que tiene el balcón. Y después tiene como esos voladizos que generan sombra, digamos, que están solamente pensados para generar sombra. Por ejemplo, tenés el voladizo y después tenés una pérgola arriba. La pérgola, exacto. Que también... No, está pensado, diseñado al detalle. Es impresionante. Pero no te gusta. No, a mí no me gusta, pero igual me... No, pero me parece increíble. Claro, la creatividad. Creo que es ponerte con un... Si querés un autocad o con un lápiz a tirar las líneas de lo que va a ser. Además, después lo tenés que calcular. Sí, tú tenés que salir bien. No, y con esos balcones tan... Digo, con esos balcones, cuando decís vos, voladizos, que se extienden tantos metros hacia afuera, que sea equilibrado, que sea, además, antisísmico, porque además tiene esa particularidad que es una zona de mucho movimiento. Es muy liviana y al ser toda de acero es toda flexible. Exacto. Que es lo que te permite absorber cualquier movimiento. Con hormigón o una cosa así sería una cosa más compleja. Sería mucho más rígido. No, no, es maravillosa la obra. Bueno, por eso fue reconocida, decíamos, en 2020, como el edificio más lindo del mundo, un edificio diferente, hoy icono de la ciudad de Montpellier, el árbol blanco, un lugar diferente para visitar.